Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Sus. Y yo soy Matías Gil. Y junto a I Am Fair estaremos mañana en Tienda París de Plaza Oeste. Porque vamos a estar personalmente juntos a Xtreme, la mochila oficial de Lollapalooza. Y entre todos los que compren, sortearíamos 30 entradas a Lollapalooza. Así que ya lo sabes, Xtreme y París te invitan a Lollapalooza. No te pierdas esta oportunidad. Exclusivamente mañana entre las 16 y las 18 horas. ¡Nos vemos!